Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, amables asistentes. Saludo a quienes nos siguen en las redes oficiales del Congreso y los medios de comunicación. Desde esta tribuna del Estado, quiero expresar mi postura positiva con respecto a la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Quintana Roo, que presentó la administración de nuestra gobernadora Mara Lezama. Se trata de una nueva política forestal que abroga la ley en la materia del 17 de diciembre del 2007 y que tuvo modificaciones hace 10 años en el 2013, es decir, se trata de una ley ya obsoleta. Al respecto de la nueva ley, propone principios, condiciones, criterios y líneas ambientales que guían el diseño de programas en materia, reduce al mínimo los riesgos sociales y ambientales y toma especial atención a los grupos vulnerables. Esta ley obliga a las autoridades a vigilar los derechos humanos de todas las personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales, a los pueblos indígenas, comunidades y comunidades afromexicanas. Es así que, como diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de este Honorable Congreso del Estado, debo resaltar que se privilegian las acciones para la mitigación a largo plazo del cambio climático, ya que se trata de un esfuerzo notable que debería ser respaldado desde diversos ámbitos porque nos involucra a todas y a todos. Entre los múltiples beneficios, se deben subrayar que aplicará incentivos fiscales para actividades de conservación, protección, incremento o uso sustentable de los ecosistemas forestales. Además, considera la incursión de los mercados de bonos de carbono, fomenta la participación ciudadana y promueve el acceso a la justicia ambiental. Así mismo, continúa con la declaración de los árboles monumentales, formando parte del patrimonio natural del Estado. Por otro lado, los diversos instrumentos de política forestal y hasta económicos permiten calificar la presente ley como el inicio de un cambio de paradigma, en un asunto en el que Quintana Roo debe ser potencia nacional por su rica y amplia riqueza natural. Es por lo expuesto que los invito a analizar en detalle cada idea que contiene la nueva ley, a pensar juntos el modelo que se pretende y a colaborar, cada quien desde su lugar en fortalecer esta ley forestal que seguramente recibirá el apoyo de quienes quieren un Estado vanguardista, que protege los derechos y que la justicia social como centro de ocupación. Es cuanto. Muchas gracias.